¿Qué es la canción de las chiquillas de Venezuela? Y esto también se difundirá en Se Armó la Rumba, programa de mi amiga Erika. Así que por favor pedimos a todas las niñas y niños de las diferentes compañías para que nos hagan algo chido. Así que la rola corre a cargo de las chiquillas de Venezuela y los dejo con el DJ más joven del mundo. ¡Rumberito! ¡Un fuerte aplauso para él, por favor! Y bueno, este tema de las chiquillas de Stanley de Venezuela, todo a su tiempo. ¡Un fuerte aplauso para él, por favor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!